Y esta canción es recorrando a mis abuelos y con sentimiento Diseños, MT, allá en Punta Chicas, Huehuetla Hidalgo Para la promoción de Cesarín, ¡salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué sentimiento! Hoy no más La Iniciativa Musical La Iniciativa Musical Y no lloro No más me acuerdo Y con más sentimiento que nunca La Iniciativa Musical Y el saludo cordial Para los amigos de San Esteban, ¡saludos! Gente bonita de San Francisco Para la gente bonita de Junta Chica, ¡saludos! ¡saludos! Escucha eso Oye no más, oye no más Y esta es la música De los pueblos Oye no más, oye no más Oye no más, oye no más Y échale sabor, y échale sabor Y con más fuerza que nunca La Iniciativa Musical La Iniciativa Musical ¡Ánimo muchachos! Oye no más, oye no más Y es el puro sabor No más, oye no más Y es el puro sabor Que sabor, que sabor Digital Studio AGM PSN La línea del éxito Y un saludo cordial Para Alex Trejo ¡saludos! ¡saludos! Y es la tradición De nuestros pueblos De nuestros pueblos Como no, el saludo cordial Para todos los carnavaleros La Iniciativa Musical Música ¡Más buenas amigos! De Radio Guayacocotla 105.5 FM A los amigos del Pozo ¡saludos! Pantepec, Puebla Música Por supuesto, el saludo A los amigos de Acalmancillo Música ¡Chuchuy! ¡Chuchuy! Música Música Y ya se viene el carnaval Música ¡Sómonos! ¡Para la gente de Tenezco! ¡Están de Puebla! ¡Escucha esto! Música Música Y viene el sabor ¡Sabor! ¡Sabor! Música Ponte, 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 ponte sabor Música Oye nomás, oye nomás Música El estilo único en Iguadarte Producciones AGM Te lo proyectas Seguro Allá para el amigazo Alex Trevo Allá para el amigazo Y con esto nos vamos Hasta el Zapote Bravo Escucha esto La Iniciativa Musical ¡Oyelo, óyelo! Saludando A los buenos amigos de General Felipe Ángeles ¡Saludo, saludo! ¡Oyelo más! Y es el estilo joven De la Iniciativa Musical ¡Oye, qué sabor! ¡Y qué bonito es lo bonito! ¡A los amigos de Zapata! ¡Gente bonito de Molango! ¡La Iniciativa Musical! Y es el puro sentimiento, mi gente ¡Ay, ay, ay! Saludos para la gente bonita De la Miña de la Miña Hidalgo ¡Saludos, saludos! Y ponte el sabor, ponte el sabor ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ey! Música Gracias por ver el video